Marcela le pregunta a Sebastián que qué le dijo Doña Carmenza con lo de la carta. Este le cuenta que al principio pensó que era una trampa para meterlas a la cárcel, pero que luego se tranquilizó porque estaba muy asustada con lo del costel de anoche. Sebastián le dice que pensó que ella estaría más sorprendida con esta noticia de Don Vallejo. Marcela le dice que ahora que se acuerda de esa señora cumpleaños hoy, que si no le parece todo muy extraño que el que piensa. Sebastián le dice a Marcela que ahora que lo piensa la abuela está diciendo que Doña Carmenza y Don Octavio tuvieron un cuento y que además está asegurando de que Gaviota es hija de Don Octavio Vallejo. Marcela le dice a Sebastián que sí se le ha pasado por la cabeza y que no tendría nada de raro. Sebastián dice que sería absurdo que él estuviera enamorado de su tía. ¡Suscríbete al canal!